Buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este espacio, nuestro espacio en meditación, con una nueva palabra viva que el Señor nos tiene preparado el día de hoy. Mi nombre es Fernández Sauceda y me encuentro muy contenta de compartir con cada uno de ustedes y el día de hoy me encuentro con nuestro hermano Ángelo. ¿Qué tal se encuentra, hermano? Gracias a Dios, María Fernanda. Pues estamos bien, estamos alegres, estamos gozosos y de alguna manera pues animados. El Señor se encarga mediante su espíritu de podernos transmitir gozo, alegría y algo interesante para todos los días. Así es. El día de hoy, hermanos, los quiero invitar a que se quede, a que empiece a compartir, a que llame a sus familiares, a que nos pueda escuchar y ver por medio de todos los medios que tenemos gracias a Suyapa Medios, ya sea por la vía de Facebook o via Suyapa TV, Suyapa Radio. Usted nos puede estar con nosotros el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante. Seguimos con los frutos del Espíritu Santo. Y le quiero comentar el día de hoy que es un fruto que tal vez no lo hemos escuchado muchas veces. ¿De qué se tratará? No lo voy a decir. Le invito a que se quede para que usted se dé cuenta de lo que nos tiene preparado el Señor Jesús. En este momento le invito a que pueda cerrar sus ojos para que entremos a un momento de oración para invocar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a este lugar. Quédate con cada una de las personas que están sintonizándonos en nuestro programa en meditación de Palabra Viva. Te quiero presentar, Espíritu Santo, la vida de nuestro hermano Ángel, que se ha preparado para darnos esta palabra que tú quieres que nosotros te escuchemos el día de hoy. De igual forma, te presento a cada una de las personas que está escuchando el programa, que nos está viendo y que nos tomes a nosotros como instrumentos tuyos para edificar tu iglesia. Toma los corazones, toma la vida, toma la familia de los que van a escuchar este mensaje para que realmente pueda llegar a nuestro corazón a darnos esperanza, alegría, amor y que nos haga sentir mejor. Y que en medio de tantas malas noticias que el día de hoy, en estos momentos estamos escuchando, que tú, Santo Espíritu, vengas el día de hoy a darnos una palabra de aliento, de alegría y de perseverancia. Amén. Amén. Y bueno, compartir con ustedes, hermanos, seguimos, como decía María Fernanda, estamos trabajando con los frutos del Espíritu Santo y es una bendición realmente. Recordemos que los frutos, de los primeros frutos, o el fruto primero es el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo es don de dones, es carisma de carismas, es fruto de frutos. Y esto, pues, nos da a nosotros la alegría de saber que a medida que nosotros vamos dejando que el Espíritu Santo vaya actuando en nuestra vida, así es, Espíritu Santo va reaccionando en nuestro interior y nos va regalando estos frutos maravillosos. El día de hoy, pues, vamos a hablar un poco sobre estos frutos que, para que tenga usted un poco de idea, como todo árbol, ¿verdad? Hay frutos que son jugosos y otros que no. Pero bien, recordemos que la presencia del Espíritu Santo es la base en este tema de los frutos del Espíritu Santo. Recordamos, en el Evangelio, después de la resurrección del Señor, el Señor se padece en medio de los discípulos y sopla su aliento y dice, reciban el Espíritu Santo. Esa es una primera imagen. Esta segunda imagen que podemos tener del Evangelio es en el momento de Pentecostés. Dice la palabra de Dios que estaban los apóstoles atemorizados y estaban reunidos en el aposento alto y de repente escucharon un fuego, un ruido estruendoroso y se posaron sobre ellos unas lenguas como de fuego. Bueno, esto es interesante porque después de esta venida del Espíritu Santo en Pentecostés es que comienzan ellos a tener alguna acción concreta como discípulos y nace la Iglesia y empieza a propagarse el Evangelio y la Buena Nueva por todos los lugares conocidos para ese momento. Y bien, ¿por qué traemos a colación esto? Porque sin la presencia del Espíritu Santo no hay frutos, no hay dones y no hay carismas. Esto podemos compararlo con un árbol. Un árbol comienza con una pequeña semilla, de ahí va creciendo y se va haciendo cada vez más grande hasta que comienza a dar frutos. Estos frutos no nacen maduros, ¿verdad? Nacen primero, hay una flor, después nace el fruto verde, después se hace ya madurar ese fruto y ahí es cuando comienza entonces la parte muy bonita, interesante, porque esta imagen gráfica que estamos viendo en este momento puede darnos luces para que nosotros podamos compararlo con nuestra vida cristiana. Dentro de estos frutos vamos a hablar sobre el fruto de la longanimidad, que es un fruto maravilloso, un fruto interesante. Y como decía María Fernanda al inicio, de repente no muy conocido, no muy platicado, no muy conversado. Recordemos que el Espíritu Santo termina siendo un gran desconocido porque le vemos, le podemos representar de muchas maneras, pero no conocemos mucho a fondo, digamos, sobre esto. Y bueno, vamos a comenzar entonces con esto. ¿Qué es longanimidad? De hecho, la palabra ya no suena a algo así como parecido a longevo, nos suena un poco como largo, como distante, y precisamente la longanimidad es la constancia, podría decir un alma larga, podríamos hablar de un alma que está pensando en ver mucho más adelante. Inmediatamente se me viene a mí a la mente el pasaje de la historia de José, si se recuerda. Jacob tenía muchos hijos y el más pequeño era José. Y de repente José tuvo un sueño en el cual el Señor le permitió poder tener una visión. Ese texto lo encontramos en el libro del Génesis. Dice la palabra de Dios en el capítulo 45, versículos del 4 al 8. José dijo a sus hermanos, vamos acercados a mí. Ya retornamos, tuvimos algún pequeño problema técnico, pero continuamos con nuestro hermano Ángelo. Bien, así es esto, y esto es parte de la longanimidad también, porque es un tanto de la constancia. A veces pasan estas cosas técnicas y tenemos que intentar resolverlas y seguir adelante. Pues bien, estábamos hablando un poco sobre la longanimidad. Se refiere a la constancia, a la paciencia, a la fortaleza ante las adversidades, ante las dificultades. Hablábamos y decíamos que la longanimidad es tener un alma larga, es poder tener la visión hasta mucho más adelante. Y compartíamos un poco sobre la historia de José, el hijo de Jacob. Si se recuerdan, pues él tenía ese carisma de poder tener revelaciones o visiones. Y después de que él se lo comenta a su papá y a sus hermanos, su papá y sus hermanos a Jacob, recuerden que era el más pequeño. Y entonces, ¿cómo es posible que nosotros, los más grandes, yo, tu padre, me tenga que arrodillar delante de ti o me tenga que postrar delante de ti? Y esa historia la encontramos en el libro del Génesis, los capítulos del 39 al 45. Es una historia larga, pero es una historia preciosa. Entonces, si hacemos un corto resumen, número uno, José tiene la visión, la comparten, no se lo creen en su casa, no se lo creen. Aparte de eso, como era el menor, era el consentido de papá y entonces sus hermanos comienzan a tener alguna envidia. Al punto de que lo hacen desaparecer, lo venden y va a caer a manos, si se recuerdan, de aquel personaje de Putifar. Y Putifar lo empieza a asignar, a dar tareas, darles algunas asignaciones. Y José, que sabía que Dios estaba con él, empieza a realizar todos sus trabajos y todas sus acciones de la mejor manera posible. Luego de eso, la mujer de Putifar, pues intenta de alguna manera tener una relación con él. Él se niega, se escapa y la mujer de Putifar le echa la culpa de que él había intentado tomarla a la fuerza. Va a dar a la cárcel, estando en la cárcel, el jefe de la cárcel empieza también a darle tareas y él empieza de alguna manera a ser tan responsable que comienza a tener la confianza. Se convierte en la mano derecha del carcelero y en una de esas se encuentran con el panadero, se encuentran con el copero del faraón, él les explica algún sueño que ellos habían tenido, pasan dos años más antes de que el faraón tenga aquel sueño y aquella visión que hablaba de las siete vacas gordas y después las siete vacas flacas, le comentan al faraón de José, José interpreta el sueño del faraón y el faraón queda complacido con esa interpretación, al punto que le nombra encargado o administrador de poder hacer toda esa tarea de logística, de producción y ustedes ya saben cómo termina la historia. Al final, José termina siendo una persona muy productiva, una persona que se realiza personalmente y logra realizar a su familia y logra realizar a su pueblo, porque Jacobo al darse cuenta que en Egipto todavía sí hay comida, envía a sus hermanos y maravillosamente la palabra narra que después, como en el sueño que había tenido de su juventud, Jacobo y sus hijos, los hermanos de José, terminan postrándose delante de José y ese es uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar de esta longanimidad, es la perseverancia. Yo me ponía a pensar con esta situación de esta pandemia, de esta cuarentena, habemos muchas personas que estamos dependiendo tal vez del trabajo del día a día, habemos muchas personas que dependemos de nuestro trabajo en horario de oficina, habemos muchas personas que estamos desesperados porque no le vemos, digamos, la luz al final del túnel, la salida a esta realidad. José tuvo cualquier cantidad de oportunidades para quejarse, tuvo cualquier cantidad de oportunidades para tirarlo hasta la toalla, tuvo cualquier cantidad de oportunidades para renegar, para quejarse, para cansarse hasta el hastío y no lo hizo. Él tenía ese fruto de la longanimidad en su vida, el Dios estaba con él y se notaba en su Espíritu Santo. Y esto es lo interesante porque José logra practicar la paciencia, la enteranza ante las adversidades. José logra practicar una confianza porque la longanimidad trae implícitamente depositada la confianza plena en Dios y en sus designios. Imagínese cuánto tiempo pudo haber pasado entre el sueño de José y que se hiciera realidad esto, de que su padre y sus hermanos se iban a postrar delante de él. Y todo lo que pasó, pasó cárcel, pasó hambre, pasó cualquier cantidad de cosas. Y ahí es donde viene lo interesante de la longanimidad, porque también hace una limpieza del corazón. Recordemos que para Dios alcanzar un fin nunca va a justificar los medios. Y es por eso que en estas situaciones nosotros como cristianos no podemos quedarnos callados. Ante este tipo de injusticias hablamos y nos preguntamos a dónde está el dinero de los famosos hospitales. Nos preguntamos a dónde están de repente estas personas que cuando no ha habido ninguna necesidad, de repente nunca se han proyectado con nuestros hermanos más necesitados. Hablábamos con mi párroco la vez pasada y él me decía de cómo se le han alzado los precios a los botes de gel, de cómo se han alzado los precios y se han de alguna manera enriquecido, o se han hecho. Y este tipo de cosas no son de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender a limpiar nuestro corazón. El fin nunca va a justificar los medios ante los ojos de Dios, porque Dios para nosotros nos da la longanimidad, para que seamos constantes, para que siempre estemos en busca de estar pendientes. Miren, recuerdo yo desde pequeño un cuadro que de repente ustedes también de repente van a recordar, el cuadro que habla de los dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. El camino ancho lleno de flores, lleno de placeres, un espacio ancho para caminar, pero que al final termina llegando a la muerte. Y el camino angosto es un camino pedregoso de espinas, de pruebas, pero que al final nos lleva a Dios. Y la longanimidad es eso. Es la gracia de poder saber que vamos a transitar por un camino, pero que al final vamos a contar siempre con el cielo. Dios es el mejor ejemplo de la longanimidad, porque todos los días le habla a usted por medio de una palabra. Y todo está esperando por ustedes y por Dios. Y vamos a volver a tener un encuentro con nuestros hijos. Así es que esto es lo que nosotros queríamos invitarles, queríamos compartirles, ¿verdad?, sobre la longanimidad. Y recordemos que esta longanimidad nos hace ser personas estables y serenas, calmas, tranquilas, de interés. Solamente queremos terminar con ustedes, hermanos, esta tarde, haciendo un pequeño momento de oración. Así es que pidámosle al Señor esa gracia para que venga su Espíritu Santo y que nos llene de templanza, de serigüedad en este momento de tribulación. No, hasta tanto de baixa y ahorra la vez no me da cuenta. No, hasta tanto de copying la piel sobre el mundo. Llegame con tu amor. Inundame, satúrame, ven Espíritu Santo, ven. Inundame, satúrame, ven. Inundame, satúrame, ven. Inundame, satúrame, ven. Amén. 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 Amén.